Música Bueno, buenas tardes a todos son las 4 y 5 minutos entonces vamos a iniciar antes de empezar unas pequeñas recomendaciones tener en cuenta para una mejor sesión desactivar el micrófono pueden ir haciendo las preguntas por el chat al final de la sesión vamos a tener un espacio de 20 minutos para preguntas y comentarios tener en cuenta que esta sesión está siendo grabada y se las vamos a compartir vía correo electrónico y con el fin de mejorar la calidad se recomienda apagar la cámara entonces también apaguemos la cámara Bueno, primero que todo una cordial bienvenida y agradecimientos por su participación en este curso resaltamos que este curso es la primera versión por lo que nos gustaría también conocer sus opiniones asimismo y considerando que este ha sido gratuito solo hemos podido brindar este webinar en vivo a pesar de esto creemos que este espacio gratuito va a permitir ampliar el debate y catalizar, digamos, los cambios que tanto se mencionan a lo largo de los materiales que se pudieron revisar en el curso con este preámbulo permítanme continuar con la agenda de hoy antes que nada también me presento yo soy Juan Gabriel Urrego digamos que la persona que ha organizado el material no soy el autor de todos los materiales también tuvimos materiales del profesor Alberto Galvis entre otros autores para hoy vamos a ver rápidamente algunas estadísticas del curso de este curso de gestión de vertimientos luego vamos a retomar algunas ideas de los materiales revisados durante el curso esto lo vamos a hacer de manera muy rápida vamos a ver algunos ejemplos de estrategias novedosas implementadas en la gestión ambiental y por último vamos a abrir un espacio de preguntas comentarios y respuestas finalizaremos con algunas invitaciones en cuanto estadísticas del curso pues primero resaltar que este es un curso que siempre va a estar abierto entonces estas estadísticas siempre van a estar cambiando al 19 al 19 de julio de 2020 habían 50 participantes de los cuales 19 personas contestaron la encuesta la encuesta de inicio en esta encuesta podemos ver digamos una caracterización rápida principalmente el curso está conformado por mujeres el 57 el 58% principalmente son personas entre 22 y 28 años seguido de personas entre 29 y 35 años principalmente de Colombia hay una persona de Perú hasta el momento en cuanto de las personas de Colombia el 28% son personas del departamento de Nariño y el 28% de Cundinamarca entre otros departamentos la mayoría de las personas tienen un nivel de pregrado una en menor proporción una persona con maestría una persona con bachillerato y dos y una persona con una carrera técnica la mayoría digamos que están en el marco de las ingenierías la mayoría no todos y la mayoría son empleados digamos que este tipo de estadísticas sirven para saber con quién se está tratando aquí en este curso abierto tenemos consultores tenemos estudiantes tenemos funcionarios de corporaciones ambientales y bueno digamos que la mayoría ya ha participado en cursos de este tipo cursos tipo MOOC es decir que son tipo masivos que hay unos materiales en línea y se pueden revisar digamos en el horario que mejor convenga a las personas si bien este curso ha sido digamos con muy pocas actividades sincrónicas hay este tipo de cursos masivos también puede ser con muchas actividades sincrónicas como el curso que en dos semanas iniciaremos de cual 2K y bueno y digamos los intereses en general de las personas es que en general es extremadamente importante actualizar o fortalecer conocimientos en relación a estas temáticas es digamos muy importante conocen poco o nada del tema y bueno entre otros intereses algunos comentarios pues interesa aprender del tema y bueno esas son como algunas características básicas de los participantes del curso ahora continuando con la agenda de hoy digamos que rápidamente retomemos las ideas que se han abordado en el curso básicamente la idea o tesis que se argumenta y defiende a lo largo de los materiales es que la calidad de los ríos es el producto del efecto combinado de todas las actividades en la cuenca si esto es cierto bueno tenemos pesticidas veamos figuras como esta en donde tenemos pesticidas tenemos las aguas residuales domésticas las aguas residuales industriales todas ellas finalmente drenan a los ríos y pues la tesis que argumentamos es que la calidad del río es el resultado del efecto combinado de todos estos vertimientos y actividades por tanto los estudios de impacto de vertimientos por cada usuario ni representan el sistema ni sirven para tomar decisiones integrales veíamos un poco un árbol de problemas hablábamos de que el problema central es una gestión inadecuada de vertimientos donde entre las causas principales tenemos el desperdicio de recursos en estudios digamos de impacto individuales que no me permiten tomar decisiones integrales sino que al final como que tengo que pegar todos esos estudios individuales entonces la pregunta es quizás se podría hacer eso desde el inicio también tenemos digamos normatividades que no son muy adecuadas y también están desarticuladas por ejemplo poner la resolución 0631 por encima de una política de producción más limpia que como lo argumentábamos técnicamente es inadecuado y jurídicamente también por cuanto una política está por encima de una resolución veíamos otra causa la tercera causa que es construcción inadecuada de planes de gestión de vertimiento básicamente porque los planes que hay que en Colombia se llaman planes de ordenación de recurso hídrico o reglamentaciones o incluso uno de los en el marco de los POMCA veíamos que estos planes les faltaba digamos pasos fundamentales que debe tener cualquier plan en Colombia y en todo el mundo y en la cuarta causa veíamos que las soluciones de prevención y control de contaminación normalmente están centradas solo en petarse y digamos como lo vimos con charlas como la del profesor Alberto Galvis veíamos que este enfoque es digamos inadecuado no es el más estratégico que hay pues veíamos la estrategia digamos la estrategia de los tres pasos donde en la situación actual tenemos que tomamos el agua de los ríos la tratamos la vertemos la recolectamos y nuevamente la vertemos a los ríos cuando podríamos aplicar digamos una estrategia que es digamos más económica y más sustentable veíamos el paso uno de minimización y prevención el paso dos que es tratamiento pero no tratar por tratar sino tratar con unos fines de reuso y digamos que la capacidad de autodepuración que es varias digamos varios aspectos entre ellos ese balance entre todos los usuarios y definir si un tramo del río lo quiero más o menos sucio dependiendo de lo que estoy dispuesto a pagar es decir tratar o invertir en digamos tecnología de minimización y prevención hablábamos de algunas soluciones puntuales como para funcionarios de autoridades ambientales digamos no solicitar estudios de impacto de vertimiento digamos esto les podría ahorrar mucho tiempo de revisión en su defecto solicitar un balance de masa sencillo como lo menciona por ejemplo el profesor Luis Alejandro Camacho en una de sus charlas que digamos citamos en uno de los materiales del curso para usuarios y consultores digamos proponíamos aclarar digamos los requerimientos con la autoridad ambiental y construir unos términos de referencia de manera coordinada y esto verlo como una primera fase de un proceso si estamos hablando de un trámite ambiental verlo como una primera fase en ese trámite lo cual podría digamos prevenir hacer cosas que no se necesitan por ejemplo fácilmente la autoridad ambiental podría dar información de monitoreos en el río por tanto el usuario no tendría que hacer jornada de monitoreo esto podría ahorrar costos entre otras digamos razones y beneficios entonces veíamos también que todas estas soluciones puntuales podrían ser podrían ser catalizadas a través digamos de una solución estructural muchas veces nos focalizamos solamente en estrategias de tipo tecnológico sin embargo digamos y como lo argumenta y defiende filósofos y educadores como Bernardo Toro la potencialidad la importancia de construir tejido social construir organización mientras que nosotros en países desarrollados no digamos no valoramos el pertenecer a la junta de acción comunal o diferentes gremios organizaciones en países desarrollados en promedio cada persona pertenece a 12 organizaciones desde digamos la organización que ayuda a pasar los niños o los adultos mayores la calle hasta el partido político y organizaciones digamos de más nivel jerárquico entonces digamos que nuestra propuesta estructural veíamos que se enmarca en en el fortalecimiento de una democracia pasar de una democracia indirecta que es la que tenemos hoy a una democracia híbrida a través de organizaciones intermedias como los gremios profesionales básicamente veíamos que estas organizaciones nos podían permitir incidir más en digamos en ese proceso de construcción de políticas asignación de recursos y digamos la construcción de normativas es decir también veíamos que hoy por hoy prevalece digamos una construcción de normatividad de arriba hacia abajo sin embargo con esta propuesta de organización lo que queremos es fomentar la construcción de normatividades e iniciativas desde abajo lo que también se llama boton up si no estoy mal entonces nuestra propuesta es construir organizaciones con actores del gobierno consultores empresarios miembros de la sociedad civil y las minorías de tal manera que podamos hacer una construcción colectiva conciliando los intereses de las diferentes partes aquí es digamos donde surge una propuesta no digamos no esta propuesta no se limita exclusivamente a esta organización esta es una de las muchas que deberían empezar a surgir básicamente la digamos la organización que hoy estamos promoviendo es le hemos llamado comunidad colombiana para la gestión del agua digamos que hace su primera aparición a mediados de abril de este año permitanme un segundo y digamos que pretendemos ser una organización una comunidad abierta nuestro propósito es brindar una alternativa de organización y plataforma para que académicos consultores funcionarios y otros actores podamos ofrecer o adquirir servicios de una manera más eficiente equitativa y democrática así como llegar a consensos de manera digamos más oportuna digamos hoy uno participa en reuniones a nivel central sin embargo siempre percibe que es invitado a las reuniones pero digamos que los las opiniones que se puedan dar desde la institución que uno participa no finalmente no se refleja en los productos y directrices que se da desde nivel central digamos en gran parte por eso nace esta comunidad por querer cambiar eso entonces hablemos de algunos ejemplos de estrategias novedosas ya hemos hablado de varias por ejemplo la de la construcción de términos de referencia la de la construcción de organizaciones de base y digamos hoy y como parte de estas estrategias de organización y tejido social quisiéramos resaltar el movimiento que hubo y continúa en el gremio de ingeniería sanitaria y ambiental a raíz de un pronunciamiento de esta organización a Codal Occidente resulta que a grosso modo esta organización el primero de mayo y en el marco del estallido social en el que estamos en Colombia pues emite un comunicado llamando a la militarización de la ciudad de Cali seguido a esto entre el primero y cuatro de mayo varias organizaciones de base rechazamos ese comunicado de a Codal Occidente entre ellos profesores de la Universidad del Valle y organizaciones así como esta comunidad y pues digamos muchas personas del gremio lo anterior a través de las redes sociales digamos que debido a esta a esta fuerza y este este interés colectivo que hay y este malestar que se genera por ese comunicado emitido el primero de mayo entonces se rechaza y posteriormente a Codal procede a eliminar este comunicado y a emitir un comunicado aclaratorio entonces digamos aquí ya vamos viendo esa fuerza de poder incidir desde las bases podemos decir que actualmente digamos percibimos que están surgiendo y fortaleciéndose estas nuevas organizaciones ampliando ampliando la base y mecanismos de participación a modo de ejemplo hoy nuestra comunidad cuenta con afiliación gratuita dos cursos tipo MOOC este que ustedes en el que ustedes han participado que digamos es muy corto y otro mucho más extenso y con más materiales cuestionarios recursos y asistencia que es el curso de Qual2K ofrecemos servicios de blog entre otros servicios digamos que esto no se percibe en las organizaciones que tradicionalmente han existido a modo de ejemplo la afiliación o membresía siempre ha tenido unos altos costos lo cual ha sido un mecanismo o digamos ha tenido un resultado de exclusión a futuro pretendemos que vayan varias hayan existan se construyan fortalezcan varias organizaciones de tal manera que haya una competencia sana del mercado un mejoramiento de los servicios y un aumento de ese tejido social con un fin con un resultado final de una democratización de la educación y el sector ambiental digamos que bueno aquí digamos les muestro un poco digamos de ese movimiento que hubo aquí aquí digamos está digamos ese primer comunicado del que digamos muchos nos sentimos un poco molestos que menciona que hay que apoyar a la fuerza pública de la seguridad nacional a la policía al ejército a la fuerza aérea digamos que cuando nosotros vimos eso el primero de mayo creíamos pensamos que fue una legitimización del abuso de la fuerza lo cual no compartimos seguido a eso digamos que desde varias organizaciones de base generamos nuestros comunicados de rechazo esta es a modo de ejemplo la carta abierta que emitieron expresión de rechazo por la universidad del valle sobre todo los profesores entre el instituto Sinara y Eidenar entonces volviendo a nuestra presentación entonces lo anterior fue un panorama general de este caso así como este digamos este tejido social podría incidir en muchos más aspectos digamos aquí pueden ver estrategias novedosas como el uso de las redes sociales como mecanismo de presión ciudadana y se obtienen resultados también digamos que con toda esta estrategia de organización y organizaciones se considera la competencia como un elemento fundamental para el mejoramiento de los servicios de las organizaciones y el mercado en general en la medida en que solo hay un gremio o una organización que suple digamos servicios de capacitación o blog digamos que se presta para que no avance para que permanezca no haya competencia no haya mejoramiento los invitamos a que consideren este tipo de estrategias en sus quehaceres nuestra organización está abierta al trabajo con cualquiera ofrecemos varios servicios mañana y con el apoyo de nuevos miembros surgirán nuevos servicios nuevas organizaciones y nuevas alianzas nuestro fin es democratizar todo la educación la participación el agua y el ambiente con esto digamos se abre el espacio de preguntas los invitamos veamos cuántos participantes hay digamos la idea es que ustedes puedan escribir las preguntas a través del chat o sus comentarios o si desean también puedan pidan la palabra y abrimos el pueden hablar mejor dicho somos somos actualmente 14 personas yo creo que no somos muchos entonces no hay problema si cualquiera tiene una pregunta había una compañera que mencionaba que quería hacer alguna pregunta del próximo curso que va a haber bienvenidas todas las preguntas bueno normalmente sucede que en estos espacios cuando las personas no nos conocemos bien digamos a todo el mundo le da un poco temor entonces si quieren voy a seguir con las invitaciones que hay y ustedes pueden escribir en el chat o eventualmente pedir la palabra no nos vemos no nos vemos no nos vemos no nos vemos Gracias. Disculpenme, se me fue la conexión. Ya nuevamente estoy conectado. Les decía que, bueno, los invitamos a que consideren las estrategias que proponemos. Por ejemplo, considerar el evitar, digamos, esos estudios de impacto de vertimiento individuales y para usuarios y consultores, digamos, hacer este proceso de construcción de términos de referencia. Esa es una práctica, una práctica, digamos, muy recomendada. Va a evitar muchos conflictos y muchos problemas en el proceso de ejecución de cualquier proyecto. Por aquí tengo una pregunta. ¿Cuándo inicia el proceso de pago para acceder al curso? Bueno, el curso que vamos a ofrecer desde el 5 de agosto, en dos semanas, vamos a abrir los pagos desde la formalización del pago desde el 4 de agosto. Y desde ese día se va a abrir el material para que los participantes lo puedan revisar. Más o menos dos semanas después, el 17 de agosto, se inician las actividades sincrónicas. Digamos que ahí va a ser mucho más fácil la interacción, puesto que hay, digamos, preguntas específicas de cómo instalar el modelo. Entonces, en versiones pasadas de los cursos que hemos hecho, la versión pasada tuvimos 80 estudiantes. Digamos, bueno, por esto no había lío porque hacíamos actividad, inicialmente, pues, rompíamos el hielo y nos presentábamos. Y posteriormente, simplemente, habían muchas preguntas que surgían. Creo que con eso respondo a la pregunta. Juan Camilo pregunta, ¿el curso de modelación en cuántos módulos se desarrolla? En cuántos módulos se desarrolla y cuánto es el tiempo para desarrollarlos y el horario de estos. Bueno, el curso de modelación de calidad de agua en ríos, utilizando el software Qual2K, tiene una duración de cinco semanas. Entonces, como les decía, inicia el 5 de agosto. Desde el 5 de agosto se da acceso a los materiales, pero las actividades de asesoría grupal empiezan desde el 17. A partir del 17 de agosto se cuentan cinco semanas. Durante cinco semanas, a partir del 17 de agosto, cada semana va a haber asesoría grupal. Para todas las dudas de instalación que se tengan. Los horarios. Al ser un curso de tipo MOOC, el material siempre va a estar en línea. Es decir, el participante lo puede revisar cuando quiera. Ahora, las actividades sincrónicas van a ser todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, más o menos. Siempre se da una asesoría grupal de más o menos dos horas. Creo que eso es como la... responde a la pregunta de Juan Camilo. Digamos que módulos, se podría decir entonces que son cinco módulos. Un módulo por cada semana. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Mientras tanto, voy a aprovechar para volver por acá. Estábamos en la invitación número uno. Aplicar las soluciones. Bueno, entramos al curso en modelación. Como les decía, las inscripciones, digamos, están abiertas. Ahora tenemos un formulario de preinscripción. Las personas que se preinscriban a través de ese formulario. Uno, digamos, pues van a tener un descuento del 30% si se inscriben antes del día de mañana. Pero, por otro lado, esas personas las vamos, digamos, nos vamos a contactar otra vez con ellas nuevamente el 4 de agosto para, digamos, continuar con el proceso de pago. Antes del 4 de agosto no es posible para nosotros habilitar la plataforma de pago. Por cuanto tenemos, digamos, un compromiso con la plataforma con la que antes solíamos ofrecer el curso. Bueno, por último, digamos, los invitamos a unirse a la comunidad que, digamos, estamos construyendo. Es una comunidad de base, como, digamos, les hemos contado. Por ahora tenemos, digamos, ese servicio solamente de suscripción en donde, digamos, los miembros se enteran de los eventos, materiales, artículos que publicamos. Sin embargo, estamos ya en el proceso de construcción y fortalecimiento de la página web. Con la página web esperamos ya empezar a ofrecer otros servicios, todos gratuitos. Servicios tales como que una persona que quiera publicar, que quiera escribir, lo pueda hacer, pueda compartir su opinión. O alguien que, un usuario que tenga un requerimiento, una necesidad de trabajo, entonces pueda publicar su oferta. Asimismo, consultores que puedan buscar oportunidades, digamos, laborales o contractuales. Todas estas herramientas, directorio profesional, digamos, todas estas herramientas dependen de esa página que actualmente estamos construyendo. Esperamos tener lista, lo esperamos tener lista parcialmente en los próximos 15, 20 días. Por ahora, insisto, los invitamos a que se unan al grupo en Facebook y, digamos, por ahí se pueden enterar cuando lancemos la página. Les voy a compartir unos enlaces. Les voy a compartir unos enlaces. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, bienvenido.